¿Cómo están ustedes? Muy, pero muy, muy, muy buenas tardes. Es un placer saludarle el día de hoy que es martes 5, martes 5 de noviembre del año 2019. La temperatura en la capital de la República Mexicana, 22 grados centígrados, sale de repente el sol, este sol que quema, un sol de invierno y después de nueva cuenta tenemos bastante, bastante frío. Pero, oiga, de verdad lo que sucedió el día de ayer en los límites de Chihuahua con Sonora, en la comunidad de Bavispe, realmente es algo tremendo. Es algo que independientemente de las terribles condiciones en las que estamos viviendo en toda la República Mexicana, pues nos despierta aún más de este mal sueño. Yo creo que la muerte de seis niños y de tres mujeres es algo verdaderamente terrible. De verdad que no podemos entender cómo también ya hay esa indolencia por parte de los delincuentes y por parte de los criminales, por parte de los miembros del crimen organizado. Al día de hoy el procurador de Chihuahua por la mañana me decía en entrevista para Imagen Noticias que había un detenido y armas decomisadas y pues nos, poco a poco nos estaremos acercando a la verdad. Si esto fue una confusión que de verdad no habría de todos modos ningún tipo de justificación. ¿Qué tienen que ver seis niños en cualquier tipo de actividad, sea una confusión o haya sido una venganza directa? De verdad que no lo puedo entender y me cuesta mucho trabajo creer que en eso nos estamos convirtiendo. En una serie de personas que no tienen ni la menor indolencia y que además de todo, poco a poco nos acostumbramos a estos hechos verdaderamente terribles todos los días. Pero bueno, de verdad que espero que las autoridades den pronto con el responsable de esto y que pues haya un castigo ejemplar para variar porque esto no puede ser. De verdad veía yo las imágenes en las redes sociales en las cuales, pues bueno, se veían los niños y algunos salvaron la vida, gracias a Dios, por un auténtico milagro. Pero veíamos las imágenes en las redes sociales y era verdaderamente sobrecogedor el asunto. Yo no sé de verdad hasta cuándo y esto creo que hay que verlo con mucha seriedad. Y ver además de todo, créame, los ataques que esto está causando. Porque independientemente de que pueda haber mucha frustración en el presidente de la República, es evidente que alguien está tejiendo aquí pues una serie de cuestiones para exhibirlo. Y me parece que no solo hay que voltear a ver a las personas que en su momento dijo el presidente de la República, aceptando sin conceder que hayan sido ellas, pero hay personas que manejaron muchas otras cosas. Acuérdese usted que la Secretaría de Gobernación estaba en manos de un tipo sombrío como el solo, que se llama Miguel Ángel Osorio Chong, que además de todo también se dedicó a pagarle a periodistas, bueno, a pseudo periodistas que tienen ahí canales y sitios de internet y cosas así, que se dedicó a pagarles a ellos para protegerse y para de alguna forma también hacer algún tipo de proyecto. Exacto, pero de verdad que habrá que meterle ahí una mano y hay que revisar las listas de periodistas en las que pues en su momento les dieron millones y millones de dólares. Eso creo que es lo que hay que revisar. Eso sí es lo que es una vergüenza. Eso sí es lo que es ridículo. Pero créame que al final de cuentas lo vamos a denunciar, lo vamos a poner sobre la mesa y quedarán exhibidos verdaderamente los que siempre han sido unas ratas. No hay de otra. Esos se exhiben siempre. Y ojalá que podamos tomar acciones para que una persona como esas en su vida vuelva a tener un micrófono. De estos arrastrados que nada más les avientan un pedazo de bistec y ahí están comiendo del suelo porque siempre han sido lo mismo. Pero bueno, créame que lo vamos a denunciar. Y lo vamos a denunciar con seriedad, ¿no? Porque hoy en día esos adalidas del periodismo que no los quieren en ningún lugar, que finalmente pues han cobrado y cobrado y cobrado, eso sí es una vergüenza, ¿sí? De eso sí hay que de verdad apenarse. Y créame que los vamos a denunciar porque ya estuvo bueno de ese tipo de personas.